Ya, de aquí, se toca un ratón, no se lo voy a pillar para matarlo, si es que lo pillo. Ahí está, ahí está. Eso es bueno, un ratón, un buen. Eso es bueno, un ratón, un buen. Todo es espialo. Ya. No, está bueno, un ratón, un culo. No, no, no. ¿No se puede? No, otro día. No, ya. No, 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 no.